Y ahora, Sala de Prensa, los especialistas del ciclismo, con todos sus comentarios, Sala de Prensa, por su canal virtual directo y sin barrera, Sala de Prensa, amor infinito por el ciclismo, señores, ustedes tienen la palabra. Hola Leo, muy buenas tardes, un saludo para ustedes, para Mario, para Andrés, para nuestro invitado Héctor Palau, director del Clásico RCN, un invitado de lujo, una carrera importantísima en nuestro calendario nacional y una de las más importantes en territorio americano. Justamente acá en la ciudad donde me encuentro, en la ciudad de Cúcuta, dará inicio el próximo sábado con una prueba contraria por equipos y donde tendremos a lo más selecto de nuestro ciclismo nacional y unos muy buenos invitados de ciclistas internacionales, Leo. Así es, Oscar, estamos esperando la conexión de Macedonio, quien estará también con Oscar Quiñones en la ciudad de Cúcuta el próximo sábado, siendo testigos de excepción en el inicio del Clásico RCN. Pero sin más preámbulos y para hablar del Clásico, hemos invitado hoy a su director, a Héctor Palau Salgarriaga, quien nos va a hablar, nos va a hacer una cronología, nos va a hacer una radiografía de lo que va a ser este gran clásico RCN 2024. Héctor Palau, muy buenas tardes para usted y bienvenido a Sala de Prensa. Bueno, está conectado, debe ser que está con algún tema. Ahí está, ahí está Héctor Palau. Héctor, muy buenas tardes. Un abrazo, me encanta mucho verlos, escucharlos y poderlos saludar, muy amables por la invitación, me siento muy complacido. Muchas gracias Héctor. Bueno, entramos en materia, estamos aquí en compañía de Macedonio Balbuena, que ya se va a conectar, del ingeniero Oscar Quiñones, en la ciudad de Cúcuta, va a estar en la ciudad de arranque del Clásico Héctor y de Mario Alonso Quijano Posada, en la ciudad de Cali. Entonces, sin más preámbulo, empezamos con los interrogantes, Oscar, desde la ciudad de Cúcuta. Hola. Sí, Héctor, pues nuevamente un placer poder contar con su presencia en este espacio y entremos de una vez en materia del Clásico RCN, cuáles son los grandes invitados que tenemos para esta versión del Clásico RCN, cuáles son los pedalistas nacionales más importantes que vamos a tener y denos un rasgo de cuáles son los pedalistas más importantes que vamos a tener en este Clásico RCN. Un gran abrazo, un gran abrazo. Bueno, a mí me complace mucho poder decir que varios de los protagonistas para este Clásico son de la categoría sub-23. son de la nueva promoción del ciclismo, como el caso del propio Pescador, o un chico que hace un par de años terminó en la tercera posición de la clasificación general, como Edgar Punzón, o ya lo decía Pescador, que para su última carrera de temporada y su última carrera en Colombia, porque ya tiene un contrato por tres años para irse a Europa. Ellos me parece que van a ser dos de los grandes protagonistas que van a tener la carrera y que son del equipo Erco Chimano, en vía. Un indiscutible protagonista o rutilante corredor que tenemos aquí es Aldemar Reyes, el doble campeón del Clásico, muy optimista de su equipo y él mismo de repetir victorias, y a sumar una nueva victoria a su palmarés. Son algunos de los grandes protagonistas que van a tener la carrera este listado de 160 corredores en 17 equipos, destacando la presencia de un grupo costarricense como el 7C Economy, que ya estuvo hace dos años en Colombia y que esta vez se ha solicitado nuevamente cupo para estar en la carrera. Me parece muy interesante tenerlos, es un equipo ordenado, protagonista, ser unos, tal vez, yo diría incluso el mejor equipo de este país centroamericano. Lamentando, eso sí, que había un par de equipos venezolanos que estábamos esperando, y hace un mes cuando se cerró el proceso de inscripción, pues, por muchas situaciones, finalmente no pudieron estar. Muy bien, Mario Alonso, muy buenas tardes, y tu interrogante para Héctor Palau. Don Héctor Palau Saldarriaga, muy buenas tardes, desde la ciudad de Cali. Recordando que don Héctor es un hombre de Cartago Palle, muy bayuno como todos nosotros, aunque yo haya nacido en Antioquia, me siento bayune. Don Héctor, hombre, yo quiero primero felicitarlo por lo que ha hecho, por el ciclismo y por el periodismo en Colombia. Usted es un hombre sumamente importante en estas huestes y ahora como director del Clásico RCN. Don Héctor, usted cree, sinceramente, que el Clásico es admitido, admitido o admirado y respetado por las huestes políticas que tienen que ver con las carreteras, los permisos, y todo lo que requiere organizar un evento tan importante como el Clásico RCN. Mario, un abrazo, es usted muy generoso, muchas gracias por sus palabras. Respondiendo a su inquietud, Mario, yo quiero decirle que sí, yo creo que el estamento gubernamental, llámese gobiernos municipales, departamentales, o llámese igualmente ya el sector de las vías, y me refiero entonces al Ministerio del Transporte, a INVIAS, a la ANI y a las concesiones, al igual que los gobiernos que tienen algunas carreteras que son directamente administradas por ellos. Yo diría que sí, que nosotros contamos con el apoyo. Nosotros hacemos unos trámites con mucha anticipación, nosotros, este año, por ejemplo, presentamos la documentación casi con dos meses, 53 días de anticipación, los reglamentarios son 30 días, que se debe presentar toda la documentación para ser revisada. Y yo creo que sí, tenemos una buena, una cercana comunicación con INVIAS, que es donde se tramita directamente esto, y tenemos cercanía o comunicación, ante todo comunicación con las concesiones, con la Agencia Nacional de Infraestructuras, tenemos, digamos, que una buena correspondencia. Nosotros entendemos, como ellos lo entienden y como lo entienden los gobiernos, que unidos con la empresa privada, entre todos, podemos ofrecer este tipo de espectáculos. La Policía Nacional, por ejemplo, nos ofrece un apoyo enorme. Yo la verdad es que en esos aspectos no puedo quejarme, no puedo lamentar ninguna situación. Hemos tenido el privilegio de, yo estoy cumpliendo 18 años con 19 ediciones de la carrera como director, y en ese aspecto no he tenido contratiempos para los permisos, que no podamos arrancar una etapa. No, hemos tenido la fortuna de contar siempre con la autorización. ¿Qué pasa? Que a veces te llegan tres o cuatro días, dos días antes de los permisos, pero ya sabemos que no va a haber problema con eso. O sea, de pronto no te llega el papel ocho días o diez días como uno quisiera, quince días. Pero uno ya sabe, avanzando en el proceso, que no va a tener inconvenientes, y entonces uno llega a la sede de la carrera con tranquilidad. Muy bien, Héctor. También queremos preguntarte con mi saludo especial. Bueno, aquí ya está conectándose Macedonio Balbuena. ¿Está indisciplinado Macedonio? Son nueve etapas que va a tener el Clásico RCN. ¿Se paró? Se paró, se paró. Ahí está, ¿correcto? Sí, sí. Héctor, ¿me escucha? No lo estaba escuchando, pero en este momento sí. Bueno, Héctor, acá con Óscar desde la ciudad de Cúcuta, yo tengo una duda, Héctor. La carrera empieza el próximo sábado aquí en el Malecón. El Malecón es un sitio muy turístico acá en la ciudad de Cúcuta. Veo que es un recorrido de 33 kilómetros, una crono por equipo, pero van a ser un circuito en el Malecón. Bueno, ¿cómo va a ser la logística? Yo decía, yo tengo la duda de cómo van a manejar para que no se vayan a cruzar los equipos unos con otros. Cuéntenos, ¿cómo va a ser la logística de esa crono? Que hay muchas dudas aquí en la ciudad y nos preguntamos, bueno, pero si es una crono por equipos y es en un circuito, van a dar cuatro giros en el Malecón. ¿Cómo hacen para que los equipos no se vayan a cruzar unos con otros, Héctor? Buenísima, buenísima su inquietud, su pregunta. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Nosotros vamos a ser un poquito locos, no es loca la manera de hacerla, pero espectacular. Mire, nosotros ya con los comisarios, cuando estuve aquí en el Preclásico, yo he venido un par de veces a mirar el tema. Desde el año pasado lo miramos, pero luego vine este año dos veces a visitar Cúcuta para avanzar con todo el proceso. Vamos a hacer mangas. Vamos a tener tres mangas de cuatro equipos con intervalos de tres minutos entre uno y otro equipo. Y vamos a hacer dos mangas de tres equipos, que son las últimas dos, para 16 grupos. Sale un grupo de cuatro equipos. Sale un primer equipo, a los dos minutos sale el segundo, y a los cuatro minutos sale el tercero, y a los seis minutos sale el cuarto. Esos equipos se van a sortear, los doce. Los otros seis equipos son equipos que son UCI continentales. Son seis equipos, entonces se van a hacer dos mangas de a tres equipos. Y listo. De esa manera la vamos a correr, usted tiene razón. Otros en 7.2 kilómetros que tiene el circuito, al que le damos cuatro vueltas, más una, ¿cómo se llama? Una mitad de circuito para completar los 33. Vamos a salir, no sé si, a ver, del lado de donde está la farmacia, sobre la vía de venida del Libertador, del lado donde está la farmacia, tomamos hacia la iglesia. El farmacado. Exacto. Luego hacemos el retorno y frente al monumento que hay allí de los Libertadores, ahí se cumple la primera mitad de porción. Y a partir de ahí damos cuatro giros completos de 7.2 kilómetros. Y lo que le digo, hay un sorteo de equipos, tres mangas de cuatro y luego hacemos las mangas de, perdón, sí, sí. Dos mangas son de tres equipos cada uno porque son equipos continentales UCI. Entonces no queremos alternarlos o compartirlos con otros equipos de otra categoría. O sea, a ver si nos quedó claro para poderlo compartir con la gente. Entonces, en ningún momento, o sea, salen la primera manga, que van a ser cuatro equipos, y cuando salga el cuarto, ahí paran, hasta que no terminen los cuatro equipos, arrancan con la otra manga. ¿Es así? Total, total, salen cuatro equipos, los cuatro equipos terminan los 33 kilómetros y tres minutos después de terminar el cuarto, el último equipo de esa manga, sale el primero de la segunda manga. Se van esos cuatro equipos, terminan y tres minutos después sale el otro. Es decir, ok, perfecto, muy amable, gracias. Muy bien, pues tuve que, tuve yo también ahora problemas con el internet, pero doy la palabra a mi compañero Macedonio Balbuena, que ya está conectado y me imagino no había intervenido. Macedonio, adelante, bienvenido. Bueno, pues gracias Leo, para Oscar, para Héctor en Cúcuta. ¿Cómo se va a establecer la clasificación? Porque todos sabemos que los equipos continentales tienen unos mejores materiales, mejores bicicletas en referencia a los equipos considerados pequeños. ¿Qué tiempo real va a perder los equipos más pequeños con referencia a esas escuadras que van a ocupar los primeros lugares? ¿Qué bonificación se establece o es tiempo real en la corona, Héctor? Buenas tardes. Un abrazo, Mac. Bendiciones para usted. Mire, los equipos, primero se ha reglamentado, no hay libertad de escogencia de material. Se va a hacer con muy pocas posibilidades mecánicas la carrera. Punto uno, punto dos. Hay 10 segundos entre el primero y el segundo equipo, 20 al tercero y así sucesivamente hasta llegar a 1.40. Y la máxima diferencia que se va a tomar es esa. De modo que, digamos, no va a haber muchas ventajas, no va a haber muchas posibilidades de que los equipos continentales, de los equipos que, digamos, tienen mejor posibilidad de implementación mecánica puedan, digamos que incluso, lo que le reitero, no hay libertad de utilización de mecánica de implementación para los equipos. Lo máximo que pierde el equipo más débil va a ser un minuto cuarenta segundos, Héctor. ¿Me preguntaba algo Macedonio? Sí, Héctor. Les preguntaba que los equipos que no van a obtener bonificación en esa clasificación de escuadra después de la trono, el equipo más débil va a perder 1.40. Así es, así es. De 10 en 10 hasta 1.40. Muy bien. Bueno, no sé, yo quedé como en la duda si mi pregunta a Héctor con las buenas tardes, Leonardo Prieto le saluda. No sé si me pregunta si alcanzó a escuchar, me pareciera que no. Yo lo que le estaba pidiendo a Héctor el favor es que le cuente a nuestros internautas sobre el perfil, un perfil rápido, por supuesto, de las nueve etapas que tiene el clásico RCN y qué pueden esperar nuestros internautas para que disfruten cada una de esas etapas del clásico, Héctor. Ah, bueno, las nueve etapas, creo que le entendí la pregunta, es que por el momento se me está cortando la señal, el sonido. Las nueve etapas, rápidamente la controló por equipos de la que hemos hablado. El segundo día hacemos Chinaco, todavía retorno en sentido hacia Cúcuta, La Garita, para irnos luego hacia Berlín, que es el alto del municipio de Tona, en la vía Bucaramanga, terminando el ascenso. El tercer día hacemos Lebrija, Puerto Berrío, 221 kilómetros, esta etapa tuvo algún cambio de último momento en ajustes con la concesión, para tener mejores garantías. Luego tenemos una cuarta etapa, después de neutralizar hacia Puerto Salgar, íbamos a Puerto Salgar y Bagué. La quinta es una etapa terrorífica, digo yo, una de las estelares entre Ibagué y Manizales, terminando ya no en Chipre, sino en la Plaza de Toros, después de pasar por Cajamarca, el Alto de la Línea, el Roble, las travesías dificilísimas por la variante en Pereira, por la variante del Pollo, para terminar en Manizales vía la Siria. Luego hacemos una etapa entre Armenia y la ciudad de Cali, terminando en Cristo Rey. Después hacemos Palmira-Pereira, etapa nada fácil con la alta temperatura también y por el final tan quebrado hacia Pereira. Después haremos una etapa que es novedosísima, muy interesante deportivamente, entre Viterbo. Por primera vez sale o llega un clásico RCN de Viterbo, departamento de Caldas, buscaremos San Serma, la abuela de Caldas. Pasando por San Clemente, descenderemos hacia Río Suso y Supía, esa travesía para ir a La Pintada y subir alto de Minas y terminar en Caldas. Y la última, que es una crono escalada de 11.2 kilómetros entre Bello y el Alto Cuartas, que es en la vía La Chinita. Crono, crono, crono escalada. Es muy difícil. Don Héctor, permítame hacerle una pregunta, hombre, o compartir con usted, no sé. Lo que pasa es que cuando hay estas carreras, a mí me da tristeza, ¿sabe de qué? Nosotros tenemos un departamento, un departamento lleno de ciclistas, todos los días, bañado por ciclistas. Y no tenemos siquiera uno, dos, tres equipos con ciclistas y patrocinadores del Valle. ¿Usted qué opinión o qué consuelo me tiene, por ejemplo? No le entendí la parte final de la pregunta. Sí, Héctor, lo que yo le digo es que nosotros estamos bañados por ciclistas en todo el Valle. Y no tenemos uno o dos equipos de ciclistas del Valle y patrocinados por expresas del Valle. ¿Usted qué opinión le merece esta falta o este dolor que yo siento, por ejemplo, en este momento, cuando empieza un clásico y no tenemos representación? Pues para hacerle claro y contundente, me sumo a su preocupación. Así es sencillo. Me sumo a su preocupación. Usted sabe que yo también soy vallecaucano y me sumo a esa preocupación. No podría ser de ninguna manera. Allí había un esfuerzo de John Jairo Montoya. Su familia y sus vínculos empresariales le permitían mantener un equipo que, aunque tenía apoyos increíbles, la fuerza era desde el Valle de John Jairo y su familia, su grupo de amigos, con apoyo de la gobernación de Caldas, de la alcaldía de Manizales, hasta que ya se cansó de invertir plata y ha dejado. Inclusive, ese que tenía una medio, digamos, medio asomo del rótulo vallecaucano. Sí, muy lamentable. Me sumo a su preocupación y la verdad es que ojalá prontamente no estemos hablando de estas preocupaciones porque, hombre, el Valle, ustedes saben, si tienen, que ha tenido historia ciclística. Aquí en el clásico sí que tiene historia ciclística con Carlos Montoya, pues, entre otros, como campeón. De modo que, sí, muy lamentable, muy, muy, muy lamentable. Tuvimos el tercer ciclista que ganó en Europa, en Italia, que fue Edgar García Pérez, que ganó una clásica en Italia y es de Palmira. Él estaba acompañado por Luis H. y otros tres ciclistas. Y ahora no tenemos nada, hombre, muy triste, muy triste. Oscar. Sí, bueno, estaba revisando acá el listado. Ya nos decía Héctor de la presencia de un corredor como Aldemar Reyes. Y creo que el equipo de New Colombia viene muy fuerte. Viene capitaneado con Sergio Luis Henao, un corredor World Tour en su momento. Y lo acompaña uno de los grandes favoritos, supongo, para todos, como es Rodrigo Contreras, Cristian Muñoz también, corredor World Tour, lo mismo que Andrés Camilo Ardila. Un equipo muy fuerte en el de New Colombia. Junto a ellos, por supuesto, el de el Team Boyacá, que siempre será uno de los equipos referentes. El equipo de Ciste Crédito, un equipo que también siempre da mucha briega y mucha lucha y espectáculo en las carreras nacionales. Veo a un corredor como Wilson Peña, haciendo parte de esta nómina, Juan Diego Guerrero. Entonces va a ser un clásico RCN, definitivamente con lo mejor del ciclismo nacional, ¿no Héctor? Sí, sí, el corredor del año, el corredor de esta temporada, a la fecha indiscutiblemente lo tiene el New Colombia, el que es Rodrigo Contreras, es el ganador del año. Yo no mencioné, solo una muy poca porción les decía, de los corredores que van a estar aquí, y entre ellos, que se puede mencionar, ante todo, Rodrigo Contreras. Y me parece que Rodrigo va a estar aquí, apoyado por todo este equipo, hasta donde escucha uno de los comentarios de Pasillo, el hombre de Victoria, el corredor de buscar victoria, precisamente con Rodrigo en este clásico RCN, según lo que le he escuchado a Gabriel Jaime y al propio Raúl. No, aquí les reitero, aquí hay siete, ocho corredores que nos van a ofrecer un espectáculo soberbio, ojalá Cúcuta se vea literalmente invadido en el malecón, y estoy seguro que mucha gente se va a ir al Alto de Tona, aprovechando que es domingo, a Tona mejor, al Alto de Berlín, como se le conoce aquí en la zona, a disfrutar de este espectáculo, porque vamos a tener espectáculo asegurado. Héctor, esa segunda etapa que dice que sale de Chinácota y viene hasta Los Vados y regresa pasando por Cantona, ¿exactamente termina en Berlín o en dónde termina exactamente? En Berlín, exactamente en Berlín, ahí en la estación de policía. Sí, ahí en la estación de policía de Berlín. Ah, perfecto. Macedonio, con la pregunta final. Bueno Héctor, la carrera prácticamente va a tener 160 corredores, hay 19 extranjeros, hay costarricenses, ecuatorianos, venezolanos, pero realmente cuando mencionas ocho nombres, creo que el gran favorito, Rodrigo Contreras Pinzón y el general de Mar Reyes Ortega. Sí, Macedonio y Leo y todos, por fortuna no es Contreras o Contreras, va a tener un gran favorito como es Contreras, pero un grupo que para mí es numeroso, porque yo veo este año, no sé, las posibilidades de los corredores del Sub-23 o la nueva generación, en el caso de Pinzón y Pescador, me parece que los voy a ver muy protagonistas. Yo quiero ver también lo de Sergio Luis Henao, que ganó muy bien, recientemente una clásica y es la victoria importante en su retorno así fuerte a los equipos colombianos. ¿Qué va a pasar? Porque esta es una carrera de gran fondo, con etapas largas, de gran montaña, esa etapa, por ejemplo, esa segunda, tercera etapa calurosa en 120, 220 kilómetros, es para ese tipo de corredores. Entonces, Sergio, por ejemplo, tiene que ser un corredor protagónico precisamente por eso, porque se corren etapas de gran distancia. Es que la etapa, por ejemplo, de Ibagué hacia Manizal es una etapa tremenda, durísima, no solamente por la montaña, sino por el kilometraje. Tanta montaña en 195 kilómetros, me parece que cambian para muchos corredores la situación. Bueno, Héctor, agradeciéndote esta participación aquí en sala de prensa de directo y sin barrera, te quería preguntar rápidamente, ¿el 7C Economy de Costa Rica es el único equipo extranjero, ¿cierto?, que va a participar en el Clásico. Así es, Leonardo, así es, ese es el único equipo internacional que vamos a tener, pero el espectáculo asegurado con nuestros otros artistes. Aquí, Héctor, en sala de prensa y en directo y sin barrera, estaremos con información permanente del Clásico RCN, te estaré contactando para poder tener la mayor información posible, y aquí seremos un medio de difusión para que la gran afición del ciclismo pueda conocer y disfrutar esta edición 64 del Clásico RCN. Muchísimas gracias, Héctor, por tu amabilidad de siempre. No, Leonardo, a ti de verdad muchísimas gracias por invitarme a participar. Discúlpeme ahí un poco la tardanza en el tema de ponernos en comunicación. Ustedes entenderán, queridísimos colegas y amigos, que estos días son intensísimos en mi tarea ya del orden organizativo. Les agradezco muchísimo cada difusión que hacen, porque esta es la manera de apoyarnos y nos sentimos de verdad halagados y apoyados por ustedes. Gran abrazo, bendiciones, y bueno, los espero disfrutando de esta gran fiesta que ya arrancó con todo este proceso que estamos aquí en la CRCN en el tema de acreditación y el tema logístico. Muchísimas gracias, Héctor. Una buena tarde y gran clásico a RCN. Chao, Leo. Chao. Bueno, compañeros, hoy tuvimos esta información de primera mano sobre el clásico RCN. Entonces, ahora, Macedonio. ¿Qué se me hizo Macedonio? Estaba por ahí y lo vi. Es que hemos tenido problemas con el Internet. Yo aquí también en Bogotá he tenido bastantes fallas. Oscar, ah, bueno, aquí ya está Macedonio. Pero le pregunto primero a Oscar. Oscar, Oscar, hoy se corrió una nueva etapa de la Vuelta a Luxemburgo. Hoy hubo emociones, hubo embalaje, hubo movimientos. ¿Qué nos puedes contar sobre la Vuelta a Luxemburgo, Oscar? Sí, Leo. Hoy fue la segunda etapa en el Tour de Luxemburgo. Una victoria en el embalaje para el corredor danés, Paz Persen, del equipo del Lidl 3. Venció en un bonito sprint al corredor campeón del mundo, Matthew Van Der Poel, realista de la presencia de Jenny, quien se reafirma como líder en la clasificación general individual. En la general, entonces Van Der Poel es el líder con segundo lugar para el corredor francés, Cristóbal Laporte, a 10 segundos. Tercero para Andreas Krohn, el corredor danés del equipo del Loto, a 12 segundos. Cuarto para el suizo Omar Hirschi, de los Emiratos Árabes Unidos, a 12 segundos. Y quinto para el noruego Carl Fred Hagen, del Q36, a 13 segundos, gracias a las bonificaciones que obtuvo en el día de hoy. Mañana tendremos una etapa bastante interesante, con ciertos repechos que seguramente van a darle la emoción y van a seleccionar mucho la carrera y vamos a ver cuáles son los más fuertes que llegarán a disputar la victoria del día de mañana, Leo. Macedonio, ¿estás en línea? Es que sé que ha tenido inconveniente, lo veo conectado, pero lo veo en silencio. Bueno, mientras viene Macedonio. Sí, adelante. Ahí está Macedonio, espérame. Adelante Macedonio. No, no, está importante. Sí, estoy más tranquilo. Sí, tenemos inconvenientes. Casi no te escuchamos, Masi. Mario, ¿qué nos ibas a decir? Correcto. Les iba a comentar sobre la carrera de Luxemburgo, que del puesto octavo en la general al puesto 43, hay 16 segundos de diferencia al primero, al funtero, que es Van der Poel. Mientras que de 29 está Esteban Chávez a los mismos 16 y Juan Ayuso se encuentra en el puesto 36. Todos estos ciclistas a 16 hasta el puesto 43. mañana es la tercera etapa, 200, un kilómetro, 300 metros, es en subida. Mañana podríamos decir que es la etapa reina. Y pasado mañana, la cuarta, la contrarreloj, que es de plano. 15.5 kilómetros, Leonardo. Pues hoy, Mario y Oscar, y bueno, Macedonio, que se tuvo que desconectar. Pedersen ha firmado su decimosegunda victoria en el año. O sea, ha sido un corredor que realmente ha obtenido muy buenas victorias, y en este 2024 ha sido un gran año para él, Oscar. Indudablemente, Leo, este corredor saltó a la fama con un título que ha sido el más importante que él ha conseguido en su carrera, porque fue cuando fue campeón del mundo. Creo que fue en Inglaterra, en Gran Bretaña, fue cuando él se coronó campeón del mundo. Recuerdamos, en aquella espectacular competencia, donde llegó a un sprint muy reducido. Iba con un corredor como Mateo Trentín, recuerdo muy bien. Y el gran favorito en ese entonces, todos los que veíamos esa carrera, dábamos casi que por hecho que Trentín iba a ser el campeón del mundo ese día, porque ya conocíamos la capacidad de Trentín como sprinter. Y ese día se dio a conocer Max Persen venciendo en ese embalaje a Trentín, logrando ser campeón del mundo. Y ahí dijo, aquí estoy yo presente, y de ahí para acá siempre ha estado a un muy buen nivel a lo largo de todas las temporadas. Y es un corredor que este tipo de jornadas, cuando se selecciona un poco de velocistas, y él llega a disfrutar en los sprints, es de los mejores del mundo. Para ser un corredor, para tener en cuenta en el campeonato del mundo que vamos a encontrar en Suiza, es un corredor que pasa de buena manera ciertos repechos, es un corredor que no es fácil cortar en los repechos, y una punta de velocidad bastante interesante. El año pasado fue cuarto en el Mundial, después de ese trío de monstruos que son Van Der Poel, Pogacar y Wurr Van Ayer, Max Persen hizo cuarto. Creo que llegaron al sprint con Pogacar, y Pogacar le quitó la medalla de bronce, pero Max Persen fue cuarto en ese Mundial del año pasado. Entonces es un corredor de un gran rendimiento, y para nada sorprenden esas victorias del corredor Danes Leo. Así es, otro, antes de cederle la palabra a Mario, otro corredor que vi hoy al ataque fue a Juan Ayuso, hoy lanzó un ataque, pues no le dio resultado, pero atacó, se mostró, intentó destacarse, ganar la etapa, pero le dieron cacería. Pero me gusta porque se está mostrando, y está tratando de seguir demostrando quién es Juan Ayuso, una de las grandes realidades del ciclismo mundial, y una de las más importantes, o de los más importantes pedalistas españoles. Es algo que también pude ver hoy aquí, en este análisis que estamos haciendo, Oscar, de la segunda etapa del Tour de Luxemburgo. No sé, Mario, si tenga la clasificación general ya consolidada del Tour de Luxemburgo. Ok, sí, la que nombró Oscar es correcto, con Matthew Vanderpool, 7 horas 27.39 segundos, segundo Christopher Laporte, a 12 segundos, igual que Andrea Krohn, ya está en el puesto tercero, a 12 segundos igualmente está Mark Irchie, a 13 está Carlos Freddy Hagen, a 15 hay dos ciclistas, Idar Andersen y Harrison Sbeni. Antonio Tiberi está a 16, y ahí vienen varios ciclistas, 37 a 16 segundos, pero en el noveno Marco Maestri, y el décimo John Barreneche, de Movistar, que aparece encasillado en el décimo lugar. Ahora, hombre, no sé si pueda comentarle, yo he estado pendiente de Egan Bernal, si usted me permite darle una pequeña información. Pero permítenos, déjamelo para, en un momentico, es que hay un tema Oscar, que no sé si tú lo conozcas, y es el retiro de Matías Esquelmón, eso le va a decir. Sí, desafortunadamente, el corredor danés, Matías Esquelmón, compañero de Más Pérez en el ganador de hoy, sufrió una caída, y pues, de acuerdo a lo que he leído, no es nada grave, pero fue una caída, y se retiró, y sobre todo pensando en el Mundial, porque era uno de los corredores, para Dinamarca, importante, para luchar por cosas interesantes, o por puestas, o por luchar por las preseas, Matías Esquelmón, fue un corredor que se vio hoy afectado por esta situación, le ha dicho adiós al Tour de Luxemburgo, y ha quedado en, veremos o en incógnita, su presencia, la semana entrante en el Mundial de Ruta, junto a Esquelmón, otros peoristas que se retiraron, fue Rubén Guerreiro, que ya hizo una buena etapa, el corredor portugués, de el Movistar, también le dijo adiós a la carrera, Pierre Latour, Aaron Van Buk, Magnus Kulsef, Marco Brenner, y Cedric Christophersen, ellos no iniciaron la etapa, y fueron los, en total los corredores que no partirán en el día de mañana, en el sector de Luxemburgo, todavía quedan 102 peoristas en carrera, Leo. Tiene heridas en el codo, rodilla y cadera, y quedó un poco mareado, tras la caída, dijo el médico del equipo, pero dice que no hay ninguna lesión grave, y bueno, que él no cree, que la participación, en los campeonatos mundiales, se vea afectada, pero esperemos, un poquito a ver, qué pasa. Muy bien, ya saliendo de la información, de Luxemburgo, entonces Mario, cuéntanos, sobre lo que nos quieres decir, del pedalista colombiano, Egan Bernal. Muchas gracias, Leonardo, pues estamos hablando todos estos días, de nuestros ciclistas, que han salido de la palestra internacional, Egan Bernal, después del accidente que tuvo, le operaron un dolor que sufría, en la, en la columna vertebral, la, cinco, y la seis, y, después de que arrancó, la temporada, él estaba bien, pero, al, al, al transcurrir, de la vuelta, a España, sintió dolor, y le descubrieron, dos hernias discales, en la, L1, y S3, médicamente, se escribe así, pero pues no sé, sinceramente, cómo podría yo, explicarle, a las personas, lo que sí sé, es que la, la columna, se mide, de la cintura, al cuello, entonces, le descubrieron, dos hernias discales, la cual hace, 20 días, lo operaron, él comentó, eh, quedé muy bien operado, el médico dice, que fue un éxito, la operación, no ha vuelto a sentir dolor, porque en la vuelta a España, no podría, ni quedarse sentado, quieto, ni en movimiento, porque no soportaba el dolor, entonces, dice que ya, está bien, y médicamente está al ciento, falta, que lo pongan, a, ejercer, el ciclismo, o hacerlos, la pretemporada, para definir, si, Egan Bernal, está al cien por ciento, o queda, con alguna laceración, o algún, residuo, del problema, físico, que es lo que a él, lo ha quejado. Ok, bueno, Oscar, tengo, esta información, no sé si tú, también me la puedas complementar, y es, sobre, el pedalista, ecuatoriano, Jonathan Narváez, quien, ha sido, descartado, de participar, en los mundiales, de ciclismo, en Zúrich, debido, a que tiene, problemas, con el COVID-19, desafortunadamente, está enfermo, y no puede, participar en, en, en los mundiales, este, clasicómano, pedalista ecuatoriano, que es bien importante, y que para mí, habría que verlo, como, uno de los, favoritos, inclusive, en, en la, en la prueba, de, de, fondo, de los mundiales, de ciclismo, la, esta prueba, que se realizará, este domingo, en ocho días, entonces, no, no va a poder participar, pero si se ratificó, en el Ecuador, a Richard Carapaz, y a Miriam Núñez, como los líderes, de, la parte masculina, y la parte femenina, por parte, del Ecuador, en, en los mundiales, de Zúrich, entre el 22, y 29, de septiembre, no sé si Oscar, tenga alguna información, complementaria, sobre esto, a, este retiro, de Jonathan Narváez, de los mundiales, de ciclismo. No, Leo, esta es la misma que tengo, que, pues, el, el, la parte médica, del equipo, el dinero de Nadier, no autorizó la, la presencia de Narváez, en el mundial, debido a sus problemas, por el, hoy, que, 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 sobre todo, Jonathan Caicedo, con mucha experiencia, y, bueno, yo creo que Richard Carapaz es un corredor que hay que tener cuidado, campeón olímpico, campeón del Tiro de Italia, podión en el Tour de Francia, podión en la Vuelta a España, actualmente cuarto lugar en la Vuelta a España, que recién acaba de terminar, entonces pienso que debemos tenerlo como una ficha que puede llegar a tener alguna muy buena actuación en los próximos mundiales de ciclismo, Mario. Sí, yo tengo aquí algunos datos, cuando usted crea conveniente, sobre los mundiales de ciclismo, Leonardo. No, dale, adelante, Mario. Ya, ya estamos en, ya estamos en el preámbulo, ya esto empieza, y ya creo que tenemos que entrar en ambiente mundial Zurich, Suiza 2024, adelante, Mario. Bueno, le recuerdo que el mundial de ciclismo es en Zurich, 21 de septiembre al 29. Élite de hombres, tenemos por Colombia a Daniel Felipe Martínez del Bora, Santiago Vitrago del Barín Victorios, Harold Tejada, el hombre de Astana, Einer Rubio de Movistar, y tendremos a Walter Vargas, al fin. Lo tendremos en el mundial, un hombre de Team Medellín, que estará corriendo, me imagino, en la crono individual. La crono individual del 22 de septiembre es domingo. Élite y damas. El Junior Sub-23 será lunes, será lunes, 23 de septiembre. En las damas élite, que es el 22, la transmisión por spin será a las 3 y 35 de la mañana. Y el élite de damas será 7 y 35 horas colombiana, la individual, contra reloj individual. Ruta élite femenina el 28 de septiembre a las 5 y 35 de la mañana. Y el 23 de septiembre a las 3 y 20 de la mañana, arranca la transmisión de ruta de élite hombres para Colombia. Lo que sí hablamos ahora, Diego Pescador no estará en el equipo Sub-23, debido a que, dice, me decía que ahora Leonardo me comentaba, que este muchacho Diego Pescador estará en el equipo de RCN, despidiéndose, porque hará parte, posiblemente, del equipo Movistar del World Tour. El reemplazo será otro Diego, Diego Colorado. Lo reemplazará en la Sub-23 y estarán acompañados por Mauricio Zapata, Jefferson Ruiz y Jair Muñoz. La prueba será la Sub-23 de septiembre 27. Tendrá una distancia de 173 kilómetros, 600 metros, ¿correcto? Es correcto. Quisiera complementarte, Mario, el tema de las damas, que, por supuesto, has hecho tú una invitación a una madrugada bastante fuerte para poderlas ver por 10 pies, que las colombianas Diana Peñuela y Estefanía Herrera también van a participar en esta prueba de las damas. No sé si, Oscar, quieras complementar algo del Mundial. Hemos hecho como un bosquejo inicial de lo que van a ser estas pruebas. El Mundial va a tener muchísimas otras pruebas también entre semana. Va a durar prácticamente más de una semana. Y recordarle a nuestros internautas que acá, en directo y sin barrera, el día domingo 22 de septiembre, o sea, este domingo, vamos a tener la contrarreloj individual masculina élite. Y el siguiente domingo también tendremos la prueba de ruta varones élite, ambas acá en directo y sin barrera. Sí, Leo, quisiera dar algunos datos. Igual mañana vamos a hablar un rato de la prueba contra Veloz, pero como por ahí ir entrando en ambiente, los corredores que van a participar por Colombia ya prácticamente queda confirmado la presencia de Walter Vargas, va a ser el único representante que va a tener Colombia en la prueba contra Veloz. Por supuesto, el gran favorito es el actual campeón del mundo, Renko Evenepul, el pedalista belga, es el hombre a vencer, tendrá unos grandes escogios. El año pasado el podio estuvo acompañado de Filipo Gana y de Joshua Tarly. Precisamente el corredor británico nuevamente hará presencia en este campeonato del mundo y será, junto a Renko Evenepul, los dos grandes favoritos. Italia no presenta o no va a correr, en teoría, el corredor Filipo Gana por parte de Italia. El corredor, los que van a participar es, bueno, Eduardo Apini está confirmado. Filipo Gana está en duda por todo lo que lo ha rodeado. Hubo muchas polémicas por parte del equipo de Dinero y Nadier. Lo de Filipo Gana no está confirmado, no está descartado. Hasta el último momento lo van a tener como reserva. En cualquier momento van a definir esa situación. Si va a participar o no, Filipo Gana. Todavía no lo han descartado, pero recordemos que él ha presentado ciertos inconvenientes. Su equipo precisamente decía que estaban sorprendidos de manera negativa por el bajo rendimiento del corredor italiano en esta temporada y estaban analizando, buscando a ver si encontraban la razón que había algo de fondo en cuestiones médicas o era simplemente por parte física y por esa es la situación que todavía no lo han confirmado. Se encuentra en territorio suizo y en cualquier momento van a decidir si acompaña a Eduardo Afini o no en la prueba de contrarreloj. Entonces esa es una de las dudas. Y por supuesto el otro hombre a tener en cuenta es Estefan Kuhn quien hace pocos días se coronó como campeón en la Vuelta a España en la última crono. Perdió la crono de los campeonatos europeos precisamente con el italiano, con Eduardo Afini. Afini fue la medalla de oro, Kuhn fue la medalla de plata. Los dos van a estar nuevamente presentes en este duelo. Pero indudablemente el hombre a veces será el rinco en el pool, Leo. Bueno, muy bien. Ya se nos está agotando el tiempo. Como todos estos días, Mario y Oscar, que hemos hablado de esta manera tan agradable, dando todas las noticias, las informaciones, el análisis de las diferentes carreras y lo que se viene, clásico RCN, mundiales de ciclismo. Entonces quiero invitarlos a que demos nuestra última información antes de despedirnos. Mario, ¿qué nos tienes? Sí, si usted me permite, le complemento. En el Mundial Junior Varones habrán tres jóvenes. Robinson Rincón Quijano, Juan Diego Quintero y Juan Miguel Díaz. En el élite damas además de Diana Carol Peñuela. Paula Patiño estarían acompañadas de Estefanía Herrera y Liliana Londoño. En Junior Damas tenemos dos niñas, Luciana Osorio y Mariana Burgos, que estarán en el Mundial de Ciclimo en 2024, don Leonardo. Muchas gracias, Mario. Oscar, tu información final. No, Leo, invitarlos a mañana en sala de prensa, seis de la tarde, donde estaremos ya con la previa de lo que será el inicio del clásico RCN acá en territorio norte santandereano, en la ciudad de Cúcuta, y también con el análisis más a fondo de los corredores que van a participar en la prueba contrarreloj individual élite el domingo en el Campeonato del Mundo en Suri, Suiza. Leo. Así es, vamos a analizar mañana a Mario y Oscar país por país de los países participantes, sus corredores, y vamos a dar nuestro podio mañana para revisarlo el lunes. Yo no sé si mañana le vamos a meter algo de apuesta, pero sí vamos a dar nuestro podio mañana y vamos a hacer el análisis correspondiente país por país, y obviamente nos vamos a entrar en la contrarreloj, muy bien, Andrés, y obviamente también el análisis del inicio del clásico RCN, como nos lo contó hoy Héctor Palau, con el inicio de esa primera contrarreloj de 33 kilómetros el día sábado por equipos. Mi última información que les quiero contar es que se han oficializado los recorridos de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino 2024. Los departamentos de Cundinamarca y Boyacá recibirán a los ciclistas del lote nacional en la categoría juvenil y masculina y élite sub-23 y juveniles de segundo año en la categoría o en la parte femenina, que competirán en esta edición 20-24 de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino. Este evento se llevará a cabo desde el 16 al 20 de octubre, o sea, ya estamos a menos de un mes. La carrera constará de cinco etapas que recorrerán 436 kilómetros y comenzarán el miércoles 16 de octubre con una fracción de 118 kilómetros entre Cajicá y Chivatá. O sea, estando en Cajicá, garantizamos la cobertura por parte de Macedonio que vive ahí, ¿no? Entonces, espero que así sea. La segunda etapa estará entre Duitama y Sobatá, 102 kilómetros. Esto será el viernes... Esto será el 17 de octubre, jueves. El viernes 18, 110 kilómetros entre Tipacoque y Santa Rosa de Viterbo, tierras muy ciclísticas. Y la cuarta jornada será una contrarreloj de 13.5 kilómetros entre Corrales y Floresta. La carrera termina el 20 de octubre con un circuito entre Sogamoso y Noxa de 10.3 kilómetros. Es una... Son unas tierras maravillosas y estaremos muy pendientes, por supuesto, de esta carrera. Muy bien, a todos nuestros internautas, les queremos agradecer su audiencia, su presencia. No olviden suscribirse al canal. Es gratis, no tiene costo. Y pueden también acceder a toda la información del canal Directo y Sin Barrera, que tiene fútbol, tiene patinaje, tiene ciclismo, entrevistas, programas de opinión. Y próximamente estamos hablando y en conversaciones para agregar más actividades deportivas. Mañana a las 6 de la tarde los esperamos en una nueva edición más de Sala de Prensa, pero antes, a las 12 del día, los esperamos con el Tato Sanín y el Clan Deportivo, con todo el análisis del Deportivo Pereira, del fútbol colombiano e internacional. Y también los invitamos a que sigan pendientes aquí en el canal de toda la información del Mundial de Patinaje que se está celebrando en Italia. A todos, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Buenas noches. Y ahora, Sala de Prensa, los especialistas del ciclismo con todos sus comentarios. Sala de Prensa, por su canal virtual directo y sin barrera. Sala de Prensa, amor infinito por el ciclismo. Señores, ustedes tienen la palabra. Sala de Prensa,